Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos Este es un episodio más de Sálvese Quien Quiera Y van a decir, ¿por qué esta loca está en el cuarto de Andy? ¿Por qué esta loca tiene orejitas de Minnie? Bueno, porque el día de hoy tenemos un invitado que es amante de Disney y que aparte nos viene a contar su historia de cómo ha logrado llegar hasta donde ahorita está Entonces, antes de presentarlo antes de presentar a nuestro invitado que ahorita ya tenemos ahí muy ansioso para entrar vamos a ver un video para que ustedes sepan de quién se trata Suficiente Ahora hablará Corre, corre, corre que nadie te pueda alcanzar No me podrás atrapar ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Eres un monstruo! El único monstruo aquí eres tú Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto Ahora dime ¿Dónde están los otros? ¡Cerdo! He tratado de ser paciente con ustedes pero mi paciencia ha llegado a su límite ¡Dime o te arrancaré! ¡No, los botones no! ¡No mis botones! ¡Ted! ¡Gomita! Entonces cuéntame ¿Quién los oculta? De acuerdo, te lo cuento ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón Sí, se lava su carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón ¡Mi Lord! Lo encontramos ¿Y qué están esperando? ¡Tráiganlo! Uno pueblo ideal donde hay perfección Bienvenida va y nuestras reglas son En control siempre estén Todos llévense bien Tú lo que el lugar feliz Y ser sespedes nulo Hacer pies y cupis Tú lo es Tú lo es Donde vives muy feliz Y ya se dieron cuenta de quién estamos hablando El día de hoy tenemos a Jera Tamayo Jera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy contento de estar aquí Gracias por la invitación que me hicieron Estoy muy emocionado No, nosotros mucho más, de verdad De que te hayas animado Y de que tenerte aquí más que nada con nosotros Y que te hayas animado Y a estar un ratito Y a compartir con todos nosotros Lo que eres Entonces, muy, muy felices también De tenerte aquí con nosotros ¿Y qué te parece si nos vamos de lleno, Jera? Para que nos empieces a platicar de ti Este, antes de que tú te relacionaras En este mundo del cosplay De la actuación Porque pues quienes te seguimos En tus redes sociales Vemos cómo caracterizan los personajes Aparte de que te disfrazas de ellos ¿No? ¿Quién era antes Jera Tamayo De todo esto? Ay, mira qué bien Qué bonita pregunta ¿Quién era Jera Tamayo? Pues, bueno, yo antes Trabajaba en una universidad Yo era maestro Entonces, mi trabajo antes Era bien diferente Al de ahorita Yo trabajaba con jóvenes Con discapacidad Y les daba clases de inglés Entonces, puedes creer Que es algo bien diferente Y nada que ver Con lo que hago ahorita Eso sí, yo siempre traía Esta espinita De querer dedicarme al arte Y en aquel entonces Era a la pintura Yo pensaba que era la pintura Lo que me apasionaba Y luego descubrí Gracias a Halloween Y a los disfraces Que pues realmente Lo mío era la caracterización Entonces Fue todo por Halloween Porque me empecé a disfrazar Y dije, guau Esto me gusta Y me está llamando la atención Y quiero ahora aprender A hacer prostéticos Y ahora Pelucas Y así me fui metiendo Y ya Ahorita pues ya Es caso perdido Ya ¿Y a qué edad Conociste la La caracterización Jera? Yo creo que apenas Hace dos años Porque Yo estaba Haciendo un disfraz Para Halloween Yo me quería disfrazar De Úrsula Y dije Ay, pero sabes No quiero nada más Maquillarme Quiero pegarme Cosas Quiero traer Una papada grande Y quiero Hacerme unos tentáculos Gigantes Entonces Empecé a experimentar Con una espuma Y empecé A darme cuenta Que podía hacer Prostéticos Entonces Obviamente No No soy experto No me considero Experto Y considero Que me falta Mucho Por aprender Pero Con mucha paciencia Y con mucho amor Y con mucho apoyo De mucha gente Que me ha ayudado En esta carrera Pues he aprendido Y he hecho Algunos personajes Interesantes Por ahí Y quién conforma Tu equipo Jera Detrás de ti Quién está Bueno Mi familia Siempre me apoya Mucho Mucho Mi mamá Mi papá Mis hermanos De hecho Es curioso Porque muchos De mis videos Por ejemplo El video De Lord Farquaad Que acabamos de ver Pareciera que está Hecho en un Estudio No sé Como en un lugar Muy pro Pero realmente Es mi cuarto Entonces Todo esto Lo hacemos En mi casa De manera Casera Yo soy el que Yo me maquillo Y yo actúo Mi hermano Me graba Mis papás Y mi hermana Me ayudan Con Cosas de utilería Y como de staff Entonces Es un equipo Pues aquí mismo En la casa Ellos son los que me ayudan Y tengo un proyecto Especial Que estoy preparando Que de hecho Sale el próximo año Y en este proyecto Ya estamos subiendo La barra Y ya está un poquito Más profesional Y aquí sí tengo A un equipo De gente Que me está ayudando Pero todavía No sale ese proyecto Está cocinándose El de Hércules El de Hércules El de Hércules Que ya lo sí Bueno en tu Instagram También vamos viendo Tus historias Y pues ahí claramente Vemos que se trata De Hércules Ya con tus historias Que pusiste ¿Adivinen cuál es? Bueno pues es Hércules Muy bien Entonces tu primer cosplay Decidiste hacerlo Por Halloween Sí exacto Halloween fue la excusa O la razón Por la que yo entré A este mundo Y Úrsula La verdad es que Es un villano A la que le tengo Mucha Mucha cariño Se me hace muy original Y súper divertido Y me encanta Y dije Quiero hacer unos tentáculos Gigantes No quiero nada más Traer un vestidito No quiero tentáculos Como en la película Y así Oye y empecé a experimentar Y empecé a Regarla Y a mejorarlo Y a ir aprendiendo Y ya luego Cuando llegó El resultado final Wow Me encantó Y dije Tengo que seguir Por este camino Me encantó La experiencia Y sí Todo fue por Halloween Realmente Y ya ahorita Me disfrazo O me caracterizo No solo en Halloween Ya lo hago A cada rato En mi En mi casa No tiene que ser Halloween Solamente casual De que Ay me quiero maquillar Ahora de un personaje De Shrek Y me maquillo Y es como Estoy aburrido Quiero maquillarme Y este Halloween Que viene De que piensas Disfrazarte De que te piensas Caracterizar Ah bueno Este Halloween Que viene Es un personaje Que todavía No puedo decidir Pero ya Ok Ok Sí Estoy ahorita Con una faceta Con una etapa De muchos personajes De Shrek Y Y no No he todavía Terminado Con mis personajes De Shrek Estoy preparando Uno muy bueno Para Halloween Ok Y por ahí En Instagram Te pueden enterar En mis historias De cómo va El proceso De transformación Sí Ahí los estamos viendo Ahí estamos todos Al pendiente Muy bien Oye Jera ¿Y cómo eliges Este? ¿De qué personaje Te vas a caracterizar? ¿Lo ves De una película Y dices Ah de ese O tiene que tener Ciertas características El personaje Para que tú puedas Hacer la caracterización? Ay Es bien divertido Porque Por ejemplo Yo a veces Digo Ay pues No me parezco Pero Yo voy a hacer Que me parezca Y Y Por ejemplo Generalmente Son personajes Que me gustan Que me divierten O sea Todos los que he hecho Me gustan Me llaman la atención Y también Trato Sí Trato La verdad De Ser realista Y decir Ok Yo No me voy a poder Transformar En No sé Algo que digas Por ejemplo No sé En una princesa En Cenicienta Digo Ok O sea Como que No me queda Y por más Que la Que me maquille Y por más Que me faje Y por más Que lo quieras Siento que no me voy a parecer Nada Entonces Ok Si tengo que ser realista Entonces Si trato de ver Algún personaje Que pueda yo Si no soy yo Tal cual Ok Me truqueo Me pongo Me quito Me Algo Entonces Y eso es lo que hago Me pongo Prostéticos Me Me pongo Boobies Me pongo vestido Me maquillo Completa la cara Me La cosa es Ya no quedar Como Ya no ser Reconocido Y eso me encanta Cuando al final Cambio por completo Y ya es otro El que está ahí Eso es bien divertido Verte Transformado Y Tú con la experiencia Que tienes Ay perdón Con la experiencia Que tienes Para caracterizarte ¿Tienes que tener Ciertos rasgos físicos O es como que Cualquier persona Puede hacerlo? Sí Cualquier persona De hecho Pues es Así como hay personajes De todo tipo Altos Bajos Gordos Flacos Morenos Blancos De todos colores De todos sabores Pues también Vemos personas De todos colores Sabores Y tamaños Y así Pero obviamente Pues hay caras Que son un poquito Más camaleónicas Considero yo Que mi cara Sí es camaleónica O sea Porque yo me puedo Maquillar de la Madrina de Shrek Y le doy el gatazo Y me puedo transformar En el príncipe encantador Que es un hombre Y nada que ver Con la Madrina Y también le doy El gatazo Como que Digo Creo que mi cara Es camaleónica Y hay otras caras Tal vez Que son muy Cuadradas O muy Con rasgos Muy específicos Que no les queda Tal vez Tantos personajes Pero Pues la cosa Es pasársela bien Y arriesgarse Y ya si no Bueno Pues lo intentaste Al menos Pero 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 pues sí Yo no me parezco Por ejemplo A A la Madrina Así ¿Verdad? Ponerte Y cambiarte Y te cambias La cara Y Y eso siempre Me pasa Digo Uy a ver si Sí me logro parecer A ver si Sí puedo Hacer que le dé El aire Y no Sí Al final Digo Sí 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 pasó Sí fui Sí me parezco Y que es una cara Camaleónica O a qué te refieres Con ese Con ese Con ese Con ese concepto Bueno Por ejemplo Mi cara Es un poquito Redonda Entonces Si yo quiero Hacer a la Madrina Me queda bien Porque las mujeres Tienen generalmente La cara redonda Los hombres Tienen la cara Bien Generalmente Más recta Y más Con rasgos Más toscos Entonces Yo Si quiero hacer A un hombre Pues me pongo Una quijada recta Me hago una nariz Más recta O sea Como que Me truqueo Pero en cambio Un hombre Muy masculino Con una quijada recta Y bien marcada Y definida Y una nariz Grande Dices Uy pues Cómo te ayudo O sea En el maquillaje Es posible Y en la caracterización Es posible Poner Pero Quitarte No te puedes quitar O sea Pues tu nariz Es tu nariz No te la puedes arrancar O tu Tu quijada Pues ahí está Entonces Eso Una vez lo aprendí No sé quién me lo dijo Pero El maquillaje Es para Ponerte O Los prostéticos Los prostéticos Son para Ponerte Pero no te puedes Quitar con prostéticos Con maquillaje Te puedes Truquear un poquito Por ejemplo Te pones aquí Sombra Y ya te ves más Chupado ¿Verdad? Más aperfilado O más aperfilado O la nariz También De que Te pones unas sombritas Aquí Y ya tu nariz Se hace muy chiquita Pero Al fin y al cabo Es tu cara Y son Efectos ópticos Ilusiones ópticas Pero si te volteas Se descubre el truco O sea Si te volteas Se ve que la traes pintada Y aquí también Entonces Ahí es donde tienes que tomar decisiones Y decir Ok ¿Hasta qué punto Me cambio Por completo O O me Nada más Me hago unas cuantas modificaciones En fin Es un show Pero es bien divertido Llegar a este punto En el que dices Ok Creo que ya Ya es suficiente Ya hasta aquí llegué No Y como quiera Creo que aparte Tienes que tener bastante Paciencia y coordinación Porque Viendo cómo te transformas De genio Del genio de la lámpara De Aladín Que de hecho Ahorita vamos a tener su video Para que no se lo pierdan O sea Te pones de un millón De colores azules Un azul claro Un azul rey O sea Te pones de todos los azules Que puede haber Y como tú dices Te aperfilas tu cara Te aperfila la barbilla Todo O sea Y al momento De que te pones ahora sí Las orejas El chonguito O sea Es como que Guau O sea Realmente Das el cambio Y es otra persona O sea Ya no es jera ¿Verdad? Eso es bien divertido Mucha Bueno No mucha gente Pero algunas personas Me han preguntado Es que cómo le haces Para parecerte a todos Ajá Y yo No solamente se trata De que Ah El genio Es azul Me pinto azul Y ay A ver si sí me parezco No O sea No solo es pintarte Del color Es tratar de Cambiarte tus rasgos Y Dejar atrás Tus rasgos De Gerardo Y ponerte los rasgos Del personaje Entonces Ese es un detalle Que a mí me gusta Explicar Que no solo Me pinto azul Exacto Tú lo has dicho Me pinto de varios tonos De azul Con luces Con sombras Con profundidades Para tratar de Truquear Y cambiar Entonces Eso es bien padre Tratar de Desarrollar Tu Ojo Crítico Y decir Ok Necesito ponerme Una sombrita aquí Que yo no la tengo Pero él la tiene Entonces Me la tengo que poner Para Asimilar ¿Verdad? O Ojeras Yo no tengo Yo tengo ojeritas Poquitas Pero si el personaje Tiene mucha ojera O tiene bolsas Pues te las pintas Aunque no sean tuyas Pero él las tiene Es bien padre Sí Tener este ojo De Que me pongo Que me quito De lo mío Claro Es bien curioso Y ¿Sabes más o menos De cuántos De cuántos personajes Te has caracterizado? ¿Un aprox? Ay Nunca he contado Yo creo que será Como Veinte Tal vez Veinte Ok Tengo que contar Pero no he revisado Es una buena pregunta Tal vez veinte O un poquito más Tal vez No sé Tal vez más Tal vez menos Ok Bueno Ajá Pero y Otra pregunta Tú La mayoría de tu Instagram Está lleno de personajes O de caracterizaciones De Disney Por eso yo dije No pues yo no me puedo Disfrazar de algo Pero me voy a poner unas orejas Y dije No pues aunque sea Pero este ¿Por qué O sea ¿Por qué tu fanatismo Se podría decir a Disney? Porque si hay personajes Por ejemplo De DreamWorks Tienes también Este Caracterización De la chica súper poderosa De las chicas súper poderosas De Harry Potter Entonces Pero más Más lo que se ve Es de Disney ¿Por qué? Me encanta Disney No hombre Es que Desde chiquito Estoy trastornado Por Disney O sea Siempre Las películas de Disney Me han marcado Y me encanta La magia Y como Todas las historias Que tienen Y también Le tengo un gran cariño A la empresa Disney Porque Llegué a trabajar Ahí en Disney Hace seis años Me Me fui de intercambio Yo estaba todavía Estudiando Y me fui a trabajar A Disney Seis meses Y fue Mágico Mágico Entonces A mi regreso A Monterrey A México Pues digo Quiero tratar de continuar Un poquito Con la magia De Disney Bueno pues Si Disney Si no puedo ir a Disney Disney viene a mí Y yo me convierto En Disney Ok Y pero ¿Tú estudiaste algo Referente a actuación? Bueno Yo estudié comunicación Entonces No es realmente Actuación Pero Me encanta la actuación Mucho Yo creo que se puede ver En mis videos Sí, sí, sí Y creo que Que se me da Creo que se me da No No estudié No estudié Actuación Estudié comunicación Y Y ahí Tal vez Aprendí un poquito De Manejo de medios De la televisión De la radio Y así Tal vez un poco Cuestiones de Interpretación Pero así que digas Mucho, mucha Actuación No, no hay Entonces Fue meramente Mi gusto Por Disney Y por la actuación Lo que me llevó A convertirme En En cosplayer Sí, sí, sí Ok Y también En una de Bueno, en varias De hecho De tus historias Sales En un show Se parece que en un show Como genio O sea, ¿esos son por parte tuya? O por ejemplo Es como cualquier show Que puedo contratar O algo así Por el estilo Sí, es una compañía Es una compañía de shows Infantiles De Monterrey No es mi compañía Yo no soy el dueño Sino que es una compañía Se llama The Factory Producciones Y ellos Y ellos tienen el show De Aladín Y me invitaron A hacer el genio Con ellos En el show Entonces Hicimos muy buen Match Porque Mi genio No es una botarga Generalmente En los shows El genio Es botarga Y en mi caso Es caracterización Y a ellos les encantó Entonces me invitaron Y bien padre Porque voy a las fiestas De los niños Hacemos el show De Aladín Que te digo No es mi producción Es de ellos Pero yo voy como el genio Y a los niños Les encanta Porque Pues Todos esperan Una botarga del genio Y Aladín Agarra la lámpara La frota Y Empieza la musiquita Y todos De que Ah Ya va a llegar La botarga del genio Y en eso Llego yo Y Aladín Todos se asombran Y se sorprenden mucho Es que hay bastante Diferencia Claro Sí De una botarga Que bueno Tú dices A lo mejor La botarga Puedes dar de forme Con una nariz Y ya se pierde Por completo El concepto Del personaje A verlo Pues ahora sí Que caracterizado Y luego sí Es Geratamayo Es como que Guau Es increíble La situación Y también Cuando te empiezan A reconocer Porque Vi por ahí también Que Willie Smith Compartió tu video De la caracterización Del genio Sí Estuvo genial Eso fue el año pasado Y Yo lancé El video del genio Porque Pues Dije Estoy pelón Voy a aprovechar Que no necesito Ponerme una calva Ahí viene la película De Aladín La película ya estaba A punto de llegar Creo Y me preparé Para el personaje Del genio Me maquillé Me gustó Como que Subí el video Y mis amigos Y la gente En general Lo empezó a compartir Y se lo mandaron A él Y de repente Yo estaba Me acuerdo Yo estaba en el baño Y mi celular Empezó a sonar Suene Y suene Y notificaciones Y notificaciones Y ya voy viendo Que wow Will Smith Dio mi video Y lo compartió Y estuvo bien Genial Estuvo padre Sí Y como O sea Así como hay cosas buenas ¿Cómo has manejado Este Los Los haters Que tienes? Ay Que buena pregunta Pues fíjate que No tengo ¿No tienes? No tengo ni un solo hater Entonces Estoy muy contento No sé si es bueno O malo Pero No tengo a nadie A nadie Yo creo que si hay gente A la que no le gusta Mi trabajo Pero no me lo dicen Al menos Entonces Seguramente Sí hay haters Pero en este momento Todavía no se han manifestado Entonces Me falta que se manifiesten Para ya comenzar Ahora sí A creírmela No, no, no Yo no creo que sea necesario Que te lleguen Para que tú digas Ay creerme que tengo ahí No Al contrario O sea Eso es Yo pienso Que Es un Es un buen Indicador ¿No? Sí Sí, eso sí A la gente le gusta Mucho mi trabajo Y fíjate que Siempre Lo he dicho O sea Yo hoy en día No tengo problema En maquillarme De mujer De hombre De monstruo De genio De lo que yo quiera Pero hace años Pero hace años Yo no me hubiera Atrevido A maquillarme De la madrina De Shrek O sea ¿Cuándo en la vida? Entonces Yo creo que Esta seguridad Que tengo Y este amor Por lo que hago Se transmite En los videos Y en mis maquillajes Y yo creo que la gente Se lo toma bien De que Pues ¿Cómo no puede gustarte? Si ven Se está Lo está disfrutando Es feliz Lo está haciendo Con gusto Y eso es la clave Hacer lo que Lo que te gusta Y transmitir La magia De que esto Es mi pasión Y esto me encanta Y me divierte Y la gente Yo creo que Lo percibe Y me lo toma Muy bien No me lo toma Nunca mal Sí Perfecto Antes Antes de irnos De un cortecito Jera Vamos a mandarle Un saludito A la gente Que se está conectando A Keke Borjas Hasta Honduras Un abrazo Keke A Miri Castañeda Que dice Jera es genial A Cruz Pablo Amiga Te ves genial Gracias Un abrazo Pablo A Jorge Muñoz Y bueno A David Sierra Que ahí nos está Monitoreando A Mar Salinas ¿Quién más me aparece Por aquí? Silvia Torres Liz Beltrán Y bueno Ahí van apareciendo Un poquito más Ahorita van a ir saliendo Porque no me aparecen Pero muy bien Vamos a aprovechar Este pedacito Que nos queda Porque ya Este Ya casi estamos Para irnos Al 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 primer corte Del programa Este Bueno Muy bien Ya nos vas diciendo También ahora Ya para irnos tan lejos A lo mejor Con Willy Smith Pero si ya algo así Más Este Más Pues así Podría decir que más Nivel Este Jera ¿No? Aquí te han estado También invitando A formar parte De grupos O no de grupos Sino de Jurados Para Para shows De caracterización En línea ¿Cómo te has sentido Con esa parte Jera? Ay pues muy contento Es que yo todavía No me la creo Yo de hecho a veces Le digo a mi A mi familia De que Mira Ahora me quieren Entrevistar En un lado Y yo como que Como que todavía No entiendo muy bien La onda ¿Verdad? Pero Pero si Me invitaron A ser jurado En un concurso De maquillaje En un concurso De disfraces Y estoy muy contento Porque generalmente Yo soy el que participo En los concursos Y ahora Me tocó ser Me tocó estar Del otro lado Y estoy muy feliz Estoy muy feliz De que pues mi trabajo Empiece a Darse a conocer Y que la gente Lo empiece a reconocer Como bueno Y que ya me tomen En cuenta Para ser jurado Para mí es un honor Y es bien Bien padre Entonces Sí estoy muy agradecido Y Y sí Es bien divertido Como Estoy en este momento En el que todavía estoy En el que estoy Creo que despegando Poco a poquito Voy despegando Y estoy muy emocionado Sí claro Y ya cuando llega Esa parte Donde también Este tiendas A lo mejor Que aquí son conocidas Como la casa encantada Que ya te empiezan A mandar sus kits Completos De maquillajes De pinturas O sea Es como que tú dices Guau O sea Me está llegando Todavía más material Para yo empezar También a caracterizarme Y hacer mejores cosas ¿No? Sí Definitivamente Es algo que no me la creo Es como que Guau Y ahora me van a regalar algo Qué bien Qué bien Gracias Que lleguen Que lluevan Por favor Sí Es que es bien padre Porque como Estoy en una parte En la que Siento que Estoy despegando Estoy justo ahorita Empezando a darme a conocer Y se siente muy bonito Empezar a recibir Pues el cariño De la gente Y la atención De algunas marcas Entonces eso es bien padre Ver cómo tu trabajo Se está Pues está valiendo la pena Tanto esfuerzo Porque es muy divertido Hacer lo que hago Y me la paso genial Pero es un cansancio Y es mucho dinero Y es mucho trabajo Es muy ¿Y cuánto te tardas En caracterizarte Por ejemplo De la madrina ¿Cuánto fue tú Que te tardaste En estar completo Y vestido? Bueno es que Son horas Horas Son como cuatro horas Porque No solo es el maquillaje Sino que Todo empieza desde antes Desde que me tengo Que rasurar Por completo La barba Tengo que maquillarme Pero tengo que ponerme Pupilentes también Y yo batallo Con los pupilentes Y luego Tengo que ponerme Uñas Justizas Y no nada más Me pongo el vestido No me tengo que fajar Y poner boobies O sea es todo Un proceso Que tú la ves Y dices Ay que te puedes tardar Solo se maquilló Pues sí Me maquillé Y me transformé El cuerpo Y las uñas Y todo Y la peluca Totalmente Es mucho trabajo Y desde conseguir Los accesorios Y no 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 El vestuario Es mucho trabajo Y mucho dinero Pero ya ver El resultado final Es bien bonito Es súper divertido Sí Sí Bueno De hecho Al final del programa Vamos a ver El video de Jera De El video Que fue El que Con el que ahora sí Que se podría decir Que lo hizo más Que se moviera En redes sociales Que fue el de la Fonda Del Renacimiento Que es una escena De Shrek 2 Entonces pues Para que la vean Eso lo vamos a poner Más o menos Al final de la transmisión Y pues ahorita Vamos a un corte Vamos a un corte No se vayan Por favor Compartan esta transmisión Tenemos a Jera Tamayo Con nosotros Regálenos sus estrellas Sus comentarios Su like Su corazón Y compártanlo Con sus amigos De verdad que Pues no es un invitado Que se tenga todos los días Y pues bueno Vamos a un corte No nos tardamos nada Regresamos Y no se vayan Y no se vayan Tornete a Lady Boss Club Mujer Virtuosa Estamos por arrancar El ciclo de 12 sesiones Unidos Somos más fuertes ¿Te estás preguntando Si debería formar parte? Esto es algo que incluye Sesiones en línea Acompañamiento Grupo de WhatsApp Lecciones semanales Material de trabajo Crecimiento Apoyo del equipo Para solucionar tus retos Y amigas Con tu misma mentalidad ¿Te resuena esto? Entonces Ve como sí Contacta a Alejandra Yerlac Al 811-214-7623 Y en sus redes sociales Para más información Triskel Capacitación empresarial Somos una red de profesionales Altamente especializados Que integramos soluciones De capacitación y desarrollo Para nuestros clientes Nuestros servicios Cursos por normatividad Y factor humano Talleres Conferencias Consultoría Y modelo Triskel 21 Soporte a ventas Contáctanos para crecer juntos Y síguenos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos de regreso Con Jera Tamayo Siguen compartiendo esta transmisión Porque ¿Qué les parece Si antes de seguir con la entrevista Vamos a ver un video Que les venimos platicando Desde este ratito De la caracterización Del proceso que llevó Jera De caracterización del genio ¿Qué te parece Jera? ¿Nos lo aventamos? Sí, ay sí Ese es de mis videos favoritos Está súper genial Ok, vamos a verlo Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y aparte, el genio es un personajazo que todos aman, entonces me dio mucha como motivación para seguir haciendo videos y fue como un, Gerardo, vas muy bien, este es el camino, sigue por aquí. Entonces, sí, el genio me ayudó mucho, mucho, mucho a darle por este camino y a darme cuenta que, pues, no solo iba a ser un video, iban a ser muchos videos y ya ahorita, ya, quién sabe cuántos he hecho y los que siguen, los que siguen. Los que faltan. Gerardo, ¿y cuál es tu objetivo en el mundo del cosplay? Bueno, pues, a mí me encantaría que algún día pueda llegar a trabajar otra vez en Disney o que me pudiera ya formalmente estar trabajando en la, en el mundo de las caracterizaciones, ya sea en películas o en cortometrajes o ya como en proyectos un poquito más formales. Entonces, a mí me encanta maquillarme y me encanta actuar yo, pero también me encanta, me encantaría poder participar en el diseño de algún personaje, en cómo, ahora que están muy de moda los live actions de las películas, uy, para mí sería formidable participar en este proceso de traer una caricatura a la vida real. Porque eso es lo que a mí me encanta, como tener un, una imagen de referencia y, órale, ahora te toca trasladarlo a alguien, ¿verdad? De carne y hueso. Eso me encanta. Entonces, pues, en resumen, trabajar para Disney o trabajar para, en Hollywood o en algún lugar hay muy, muy cool de, de producciones audiovisuales. Entonces, no lo ves esto como un hobby, sino como una, pues, ahora sí que una salida profesional. Ahorita es un hobby, ahorita sí es un hobby todavía, pero yo quisiera que en un futuro ya dejara de ser un hobby y ya me pudiera dedicar de lleno a esto. Porque yo ahorita no me dedico a, nada más a los maquillajes, yo me dedico a dar clases de español para extranjeros, nada que ver. Esa es mi, ese es mi trabajo como formal, sí. Es bien curioso, pero yo soy maestro de español y esto es lo que hago de lunes a viernes, pero ya el fin de semana, mira, me desato y me convierto en gente y me maquillo. Es bien, es bien curioso. Tengo estos dos mundos, así como Hannah Montana, de que dos vidas muy... Ahora sí, literalmente. Sí, sí, sí. O como Fiona, ¿no? De noche soy una y de día soy totalmente, porque jamás me hubiera imaginado que fueras maestro de español, o sea, está bastante, ¿no? Por eso también a veces me han dicho que hablo un poco muy, no sé, como que hablo muy lento o hablo muy, como con una adicción muy, no sé, es que tengo que hablar así para mis clases y ya mejor hablo así siempre, ya. ¿Para qué, para qué complicarse la vida, no? Sí, para qué me complico, exacto. Espera, ¿y de qué otra manera financias tus cosplay, tus cosplayers, tus caracterizaciones? Porque sí, ahorita comentabas que son muy costosos, entonces, ¿de qué otra forma tú los monetizas también? Ay, pues te diría, soy muy malo para eso. De hecho, tengo, yo siento que estoy desaprovechando mucho la forma de monetizarlos, ¿verdad? Porque realmente yo no gano dinero de eso. Todo lo que hago es por amor, por querer compartirlo, pero no genero ingresos a partir de eso. Entonces, tengo que ponerme las pilas y echarle ganas a mi canal de YouTube y echarle ganas a mis videos para ver si se me hacen virales tal vez y puedo comenzar ya a sacarles un poco de retorno económico. Porque ahorita no vivo de eso, vivo de mis clases de español y es mucho gasto el cosplay, el mundo del cosplay es mucho gasto, entonces, pero la verdad me divierte mucho. Hay gente que tal vez se gasta su dinero yendo a fiestas o yendo a, comprándose alcohol o comprándose ropa. Y no, yo no, yo no me compro ropa, ni alcohol, ni fiestas. Yo, mira, yo me quedo en mi casa maquillándome y yo feliz. Y aparte de tu casa, hay otro lugar en donde tú también hagas tus escenas, porque, por ejemplo, también en el de la Fondo del Renacimiento, ¿no? Que vamos a ver ahorita al final. Es tu cuarto también. O sea, cómo realmente es tu hermano el que te graba, ¿no? Y tu hermana es quien te ayuda a hacerte hacer las escenografías o cómo lo o cómo ustedes se acomodan para saber quién va a hacer cada cosa. Sí, todo es en mi cuarto. Es increíble. Pero donde tenía mi cama, ahí movimos la cama y ahí puse como unas sillas y las forramos con tela y con cartón hicimos la limusina. Pero todo es truqueado. De hecho, en el video al final se ve que todo es falso. O sea, es un vil cartón y no hay nada. Pero la magia de la edición y también todo es truqueado. O sea, es mucha creatividad, mucha creatividad. Eso me gusta. Cómo soluciono esto para que me salga barato, pero que dé la finta de que es la limusina de la madrina. Bueno, pues ahí puse unas telas y mi mamá me ayuda con elementos que ella tiene y así. Sí, es bien curioso, pero como bien dices, todo es casero, excepto el video de Hércules. El video de Hércules ya es más profesional y de hecho me muero porque salga. Pero eso va a ser hasta el próximo año y estoy seguro que va a ser un hitazo. ¿Y en qué mes más o menos? Porque pues es muy grande el 2021. El 2021 va a estar muy extenso. Sale en junio. ¿Junio? En junio. Junio del 2021. Muy bien. Exacto. Esa es la fecha de estreno. Va a estar increíble. Ok, muy bien. Entonces ya nos dieron fecha de estreno y como quiera ahí en la pantalla están saliendo las redes sociales de Gera para que vayan a su Instagram a visitar más sus videos y a que conozcan más de él y que le regalen su like y también lo compartan. Gera, hace ratito no te pregunté algo cuando comentaste que tú estuviste trabajando en Disney. ¿De qué estuviste trabajando allá? Ah, bueno. Esa pregunta me gusta mucho. Y yo estuve trabajando allá de botarga. Yo fui personaje en Disney. En Disney hay dos tipos de personajes. Las botargas y los personajes que muestran la cara. En mi caso yo era botarga. Yo nunca me caractericé con maquillaje en Disney. En Disney era todo tapadito, tapadito y yo era botarga y en Disney se acostumbra que para no romper la magia no puedes decir yo fui tal personaje o yo me vestía de tal personaje. Si no decimos yo era amigo de. Entonces en mi caso yo era amigo de Pluto, que es el perro de Mickey Mouse y era amigo de Buzz Lightyear, que es el de Toy Story y era amigo de Rafiki, el chango del rey león. Y ahí tenía algunos amigos con los que paseaba todos los días. Y trabajé seis meses allá de botarga. Bajé 12 kilos y me encantó la experiencia. Fue calorazo, ya me imagino. O sea, los seis meses que estuviste allá, estuviste de botarga. Los seis meses y todos los días. Bueno, trabajaba cinco días a la semana, pero eran turnos de ocho horas, de diez horas, de doce horas a veces. Obviamente con pausas, ¿verdad? No, no eran doce horas seguidas de botarga, te veo que me hubiera muerto. Pero, pero sí, era mucho, mucho esfuerzo físico y mucha actividad física y estuvo bien divertido. Me encantó la experiencia, pero, y bueno, gracias a Disney yo conocí este mundo de, de la caracterización. Tal vez no me maquillaba, pero sí interpretaba a un personaje y me encantó. Y me tuve que regresar a Monterrey porque ya mi programa se acababa. Ya, ya era un programa de seis meses. Entonces, me regreso a Monterrey y ya, pues continuó con mi vida normal aquí en, en, en mi casa, en mi ciudad. Pero ya fue cuando descubro el maquillaje y ya, de ahí, mira, nos fuimos al mundo del cosplay. Ok. Y por ejemplo, en Disney, ¿tú eliges ser amigo de Pluto o de Vox o de Rafiki o es quien te toque? Sí, es, no, no lo eliges tú. Todo es por estatura y por complexión. Entonces, mis personajes tenían cierta estatura que era la estatura como, que yo mido 1.74, es como la estatura promedio. Entonces, eran ciertos personajes. Pero si eres más pequeño, eres, eres amigo de Mickey Mouse, de Daisy, de Stitch. Son como que más chiquitos. Si eres más alto, puedes ser amigo de Goofy, de Woody, de personajes más altos, ¿verdad? Entonces, todo lo dicta tu estatura. No lo, no lo decides tú, no. ¿Y a poco ser amigo de Woody también tiene botarga? Digo, Woody es como que nada más pantalón de mezclilla, botas y de arriba, no. ¿Cómo puede ser? ¿Sí tiene botarga? Es botarga, sí. Es así una cabeza gigante y Woody y Vox son botargas. Entonces, yo creo que lo hacen como para que se vea idéntico. Pero sí, no es caracterizado. Uno pudiera decir, ah, tal vez es caracterizado, pero no. Sí es, sí es botarga gigante, sí está muy alto. Ok. Y, por ejemplo, de Rafiki sí te has caracterizado. De Rafiki sí, de Pluto. ¿Te has caracterizado de Pluto? No, es que Pluto es como es un perro. Es muy difícil como, digo, se puede hacer, pero queda muy, queda súper feo porque el rostro de los humanos y la cabeza de los perros es muy diferente. Muy diferente. Sí, entonces como queda muy terrorífico. La verdad queda muy, se ve como de terror eso. Entonces, nunca lo he hecho. Me he maquillado de las hienas del Rey León y sí se ven raras. Como que, ay, porque eres tu cara de humano, pero tienes un hocico y como que tus ojos son de humano. Entonces, ay, es raro. Se siente, se ve raro. Sí, se me hace que no lo voy a hacer. Oiga, y una anécdota, este, y una buena anécdota que hayas tenido como amigo de Pluto o de alguno de Rafiki o de vos que hayas tenido en Disney. Ay, pues muchas anécdotas, ¿no? Muchas. Por ejemplo, con Pluto, Pluto era bien, pues Pluto es un perro, entonces tienes que estar muy activo y moviendo la cola y a pesar de que sí caminas en dos patas, porque pues uno camina en dos patas. La justificación es de que Mickey Mouse le enseñó a Pluto a caminar en dos patas para poder estar a la altura de las personas. Son justificaciones o excusas que ellos hacen para, pues, justificar que Pluto está caminando en dos. Y muchas cosas que me pasaron. Yo sudaba demasiado, pero mucho, 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 porque imagínate, estás bajo el sol de Florida con un traje de peluche. Hubo una vez que sudé mucho y sudé tanto que cuando me abrazaban los niños ya podían ellos sentir que ya Pluto estaba mojado, que ya Pluto estaba mojado. O sea, el sudor atravesó mi ropa, el body y el peluche de Pluto. Y ya luego la gente, los ayudantes ahí de Disney dicen, ay, es que estuvo corriendo en unos charcos y se mojó. Pero, ¿cuál? No es agua, es sudorcito. Entonces, es bien curioso porque es mucho el calor, mucho el calor. Pero es bien padre, es muy padre que adelgazas. A pesar, adelgazas, no, bueno, ¿quién no quiere ser bota entonces, no? Jera, y ya regresando ahorita, ¿en 10 años cómo te ves o dónde te ves? En Disney, con mucho dinero, espero que casado, trabajando mucho y, sí, pues con muchos personajes y con mucho trabajo y con mucha, haciendo lo que me gusta. No me veo ya dando clases de español, no. Ya, me veo dedicado 100% al arte, a la caracterización, al maquillaje. Espero que no con muchas arrugas y con una piel cuidada, pero sí, me veo siendo muy feliz, trabajando mucho y haciendo lo que me gusta. ¡Qué padre! Oye, y ahorita que lo mencionas, ¿el hecho de que te salgan arrugas afectaría en algo, alguna caracterización tuya, futuro? ¿O por qué lo comentas? Ah, bueno, que, sí, pues cuando, cuando uno va creciendo salen arrugillas y entonces digo, uy, necesito cuidarme muy bien la cara para poder seguir haciendo personajes que no tengan arrugas, ¿verdad? Claro. Porque las arrugas se pueden fingir, pero quitarte las arrugas, eso no existe. Taparlas. Taparlas está imposible. Entonces, se pueden, se pueden poner, como te digo, poner, sí, pero quitar, mmm, mmm, quitar. Ya después te puedes, no sé, caracterizar de Karel de Opie. Ándale, exacto. Ya, conforme vaya creciendo, le voy a ir cambiando al tipo de cosplay, sí. Ándale. ¿Y cuál ha sido tu, cuál ha sido tu personaje más complicado, Gerard? Úrsula, fácil, sí, Úrsula. Úrsula fue un reto gigantesco, la satisfacción también fue muy grande, fue increíble verla ya terminada, pero te lo juro que Úrsula me llevó meses hacerla, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho material desperdiciado porque me equivocaba. Es que en ningún lugar te dice, ¿cómo hacer a Úrsula? O sea, uno tiene que, que buscarle y pensar y regarla y, ¿sabes? O sea, como experimentar. Entonces, Úrsula fue la más complicada y yo creo que seguirá siendo la más complicada. Esos tentáculos y esas boobies y ese protético y la peluca y el collar tiene demasiadas, de demasiados elementos. Entonces, sí fue muy complicado, pero fue bien, bien bonito hacerla, la verdad. Me encantó. Ok. ¿Y después de qué te salió? De la última vez que hiciste a Úrsula, ahorita, ¿no has intentado como que, pues, modificarla o volver a hacerla mejor de lo que te quedó, lo que te pudo haber quedado la última vez? Sí. Sí. De hecho, el maquillaje de Úrsula, el primer maquillaje de Úrsula que hice hace dos años, me quedó terrorífico. Yo lo veo ahorita y digo, wow, no sé ni cómo me atrevía. Y yo bien orgulloso en aquel entonces, ¿verdad? Yo bien feliz, pero no. Ya ahorita la volví a hacer hace unos meses. Me volví a maquillar de ella y ya quedó bonita, ya quedó más bonita. No quedó así que digas perfecta, porque te digo, tengo que seguir trabajando y mejorando mi técnica, pero ya quedó mejor. Y ahora los tentáculos los quiero volver a hacer, pero ahora con otra técnica para que me queden mejor, porque ya los tentáculos que hice ya están muy en mal estado. Ok. Entonces te digo, si voy a poder hacerla mejor, voy a hacerla de nuevo. Va a valer la pena la espera y Úrsula va a quedar bien bonita, más bonita de lo que ya había quedado. Sí la quiero volver a hacer, pero yo creo que ya el próximo año, o ya veremos cuándo, pero sí, es bien padre ver tu avance. Como al principio, las cosas que tú creías que te estaban quedando hermosas, ya ahorita lo ves y dices, ay no, qué bárbaro, no sé ni cómo me atreví a mostrar eso. Y antes, ya estamos ahora sí que en la última recta del programa, pero ¿qué le recomendarías, Gera, a los chavos o a las, o no, no chavos, porque también hay mujeres que se caracterizan, a las personas que se quieren animar a entrarle a este mundo del cosplay? Ay, bueno, si lo quieres hacer, hazlo. Que te valga lo que diga la gente, que te valga si te quieres maquillar de hombre, de mujer, de lo que quieras, de monstruo, de niño, de adulto, de viejo, de sirena, de genio, de lo que quieras, hazlo. El cosplay es para disfrutarlo, para vivirlo, para que tú disfrutes el proceso y si a la gente le gusta, que bueno, y si no, pues es su problema. Pero se trata de disfrutarlo y que no te limites por, ay, es que qué tal si no me sale. Pues inténtalo y mejoralo y aprende y busca e investiga, pero si lo quieres hacer, hazlo. Es bien divertido y es bien, bien satisfactorio cuando ya lo terminas a tu personaje, que es como tu bebé, que lo estuviste trabajando y lo estuviste creando y ya finalmente lo ves reflejado en ti. Y yo me veo al espejo y digo, wow, no es posible, soy, soy el personaje, como que ya vale la pena todo el trabajo y cuando me veo al espejo ya maquillado y con peluca y con vestuario, digo, es increíble, soy el Hada Madrina, o yo soy Lord Farquaad, o yo soy el Príncipe Encantador. El Príncipe Encantador, sí, es bien padre, es bien padre. Qué padre, Gera, muchas gracias. Entonces, platícanos, antes de ya retirarnos, platícanos sobre tus cursos que tienes en puerta para los que se animen y quieran aprender más sobre el cosplay y la caracterización, que puedan, pues, conectarse contigo. Sí, voy a ofrecer cursos en octubre, ahora por Halloween. Mucha gente quiere aprender a maquillarse, entonces este es el momento. Voy a tener cursos tanto transmitidos, todo es en línea, porque, pues, no se puede ahorita en persona. Todo es en línea, tengo varias opciones, desde el curso más básico para que tú me veas maquillándome y yo te voy explicando, hasta el que ya es, te mando un kit a tu casa y nos maquillamos juntos para irlo practicando al mismo tiempo los dos. Qué padre. Entonces, hay de todo para, para, hay, son cuatro sábados diferentes para que haya de dónde elegir y, y sí, estoy muy contento. Es la primera vez que doy cursos de maquillaje, estoy muy emocionado. Todo va a ser en línea, así que no hay ningún inconveniente. Pueden buscar más información en mi Instagram, me encuentran como Geratamayo o en mi Facebook también, Geratamayo, en mi página. Y pueden pedirnos información, ahí está el póster. Y, y pues sí, los espero, va a estar súper genial. Muy bien. Vamos, bueno, una, un saludo a David Frías Treviso, que dice, fantásticas caracterizaciones, eres grande. A Luis García, saludos desde Cuautitlán, Iscali. Y un saludo, Luis, y a todo ECBE, allá hasta Cuautitlán. Y, a ver, acá tenemos más. Ari Medmar, que dice, Gerardo es un maestro en la caracterización. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que este retito nos estuvieron haciendo llegar sus mensajitos para Gera y sus saludos. Muchísimas gracias. Este, bueno, muy bien. Ya saben dónde encontrar a Gera. Ya también nos platicó acerca de sus cursos. Este, última pregunta, Gera. ¿Has caracterizado tú a alguien más? Sí, muchas veces. Yo generalmente me caracterizo a mí mismo, pero sí he caracterizado a algunos actores de ópera en el teatro de la ciudad para unas presentaciones. He caracterizado a algunos influencers, a un comediante. Ahí a varias personillas famosillas he caracterizado a quién más. Pues a mi mejor amigo, así a algunos amigos. Ok. Pero, la verdad, yo prefiero autocaracterizarme a caracterizar a alguien más. Ya me conozco yo mi cara y ya me sé muy bien mi rostro y lo que tengo y lo que no tengo para poder quitarme y ponerme a mi gusto. Ya me conozco muy bien mi cara y ya sé lo que me puedo ofrecer. Perfecto. Muy bien. Dice David Frías, platica muy a gusto, Gera. Se pasó bien rápido la entrevista. Sí, desafortunadamente se pasó súper rápido la entrevista. Ya estamos despidiéndonos ya de que ya me está acá diciendo también nuestro productor que ya nos quedan cinco minutos. Entonces, pues bueno, quiero agradecerte, Gera, por el tiempo. Porque hayas estado aquí con nosotros y platicándonos tus anécdotas, tus historias, tus proyectos que vienen en puerta y lo que tienes también para la gente que se anime a aprender a caracterizarse. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Les mando un abrazo muy grande a todos los que nos vieron. A David Sierra en producción, a Uwe Delio, que nos estuvo apoyando ahí con el tema del community manager. Y pues bueno, Gera, una última cosa que nos quieras decir antes de irnos con tu video de la Fonda del Renacimiento. Ay, sí, disfrútenlo mucho. Ese video es mágico. Me encantó. Es de mis favoritos. Y recuerden, hay que hacer lo que nos gusta. Si a ti te gusta ser veterinario, ser veterinario. Si a ti te gusta maquillarte, maquíllate. Si te gusta jugar fútbol, juega fútbol. En esta vida venimos a disfrutar y a ser felices y a hacer lo que nos gusta. ¡Sí! Perfecto. Muchísimas gracias, Gera, por este día, por esta tarde, estas horitas. Nos vamos, nos despedimos con el video de Gera Tamayo, con sus caracterizaciones de el hada madrina de Shrek y el príncipe encantador. Así que, pues bueno, nos vemos hasta la próxima semana en un episodio más de Sálvese Quinquiera. Este, sigan compartiendo esta transmisión, no importa que haya terminado, para que más gente lo vea repetido y conozca a Gera y, y pues también lo siga y todo. Así que, pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias, Gera, otra vez por esta, por este espacio. Muchas gracias. Gracias. Bye. ¿Qué hay de nuevo? ¿Recuerdas a mi hijo? El príncipe encantador. ¿Encantador eres tú? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo pasan los años? ¿Cuánto hace que regresaste? En realidad hace cinco minutos. Soporté vientos despiadados, infernales desiertos. ¿Escaleaste el último cuarto de la torre más alta? Mami se encargará de esto. Soportó vientos despiadados, infernales desiertos. Escaló hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta. Pero, pero... ¿Y qué encontró? Un lobo de sexo dudoso que le dice que su princesa... Si me permite... Ya está casada. Pero no fue culpa mía. Él no llegó a tiempo. ¡Detén el auto! Harold. Me obligas a hacer algo que en verdad no quiero hacer. ¿Dónde estamos? Bienvenidos a la fonda del Renacimiento. Su orden, por favor. Voy a romper mi dieta. Ya estarás contento. Yo quiero dos tacos Renacimiento, sin cebolla ni picante. Yo quiero una cajita medieval feliz. Una cajita medieval feliz. ¿Y Harold? ¿Papá? No, nada, gracias. ¿O prefieres unos tacos? ¿Qué quieres? No, de verdad, yo nada. Su ordenada, madrina. Esto viene con la cajita medieval feliz. Ten, tesoro. Hicimos un trato, Harold. ¿Y no querrás que yo no cumpla con mi parte? Claro que no. Así que Fiona y Encantador sí van a casarse. Sí. Confía en mí, Harold. Eso es lo mejor. No solo para tu hija. No para tu reino. No solo para tu reino. No, 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 no Gracias por ver el video.